En Puebla, a través de la Bolsa de Trabajo para personas con discapacidad y adultos mayores de la estrategia abriendo espacios de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, se ha logrado que más ciudadanos formen parte de la población económicamente activa. La dependencia estatal funge como puente entre las personas que forman parte de los grupos vulnerables y las empresas. Actualmente, en este programa participan empresas que se ubican en la capital del estado, así como en las regiones de Tezihuatlán, Tehuacán, San Andrés Cholula, Huautlancingo, entre otras. Por ser cierre de año, solo cinco empresas permanecen solicitando personal para laborar. Sin embargo, a lo largo del año a través del Centro Valpar se ha logrado colocar a 72 personas de grupos vulnerables con la participación de 54 empresas que han demandado vacantes como almacenistas, cajeros, ventas, limpieza, veladores y encargados de seguridad, entre otros. El sistema Valpar que llegó a Puebla en noviembre de 2015 es un método de evaluación para inclusión laboral de las personas con discapacidad o grupos vulnerables. Con esta evaluación se identifican las necesidades, habilidades, funciones, aptitudes, logros e intereses. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.